Venga a caminar con nosotros, acompáñenos junto a personajes de la ciudad para seguir atesorando recuerdos, anécdotas, emociones. Mil metros, conducción, Luis Alberto Cano. Se llama Fabiana Méndez, pero se reconoce mapuche hasta la médula, así que va a ser muy interesante mucho más en estos tiempos caminar un ratito con ella para que nos cuente qué significa ser mapuche. Hola Fabiana, ¿cómo andás? Mari, Mari. ¿Dos besos como en Europa? Dos besos. ¿Como los españoles y los gringos? Exacto. ¿Por qué? Por la dualidad. ¿Cómo es eso? Tiene que ver con que todo es acompañado, el bien, el mal, lo bueno, lo malo, el día, la noche. Lo feo, lo lindo. Lo feo, lo lindo. Dos besos, uno en cada mejilla. Lo masculino. Sí, tiene que ver con eso. Saludaste de una manera, ¿qué dijiste? Marí, Marí, es el saludo, significa hola, buenas tardes es el saludo, mapuche, el mapujungún sería. Y bueno, justamente, Marí, Marí, nos explicaban las abuelas que tiene que ver con que se juntan tus cinco dedos con mis cinco dedos y nos saludamos y se produce el Marí, el 10, en el número mapuche. Y se repite dos veces. ¿Y cómo saludan ustedes? ¿Saludan con esos dos besos o saludan con...? No, saludamos con los dos besos o con la mano, pero siempre decimos Marí, Marí. Hacemos, básicamente, tiene que ver con revalorizar la cultura, visibilizar la situación de las comunidades y también contar parte de las escuelas o dar charlas en universidad. ¿A los pibes, a los chicos? A los chicos, sí, sobre lo que tenés que ver... ¿De qué le hablas de tu cultura? De la cultura, de la cosmovisión... De cualquier manera, vos, no te voy a preguntar la edad porque no se pregunta la edad, pero... No tengo ningún problema en decirlo, ¿eh? ¿Cuarenta y pico? Tengo cuarenta y ocho. Bueno, listo, tenés cuarenta y ocho años, bien de bahiense. Bien bahiense, nacida acá, o sea, mapuche bahiense, nacida en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Por qué te decís mapuche? Porque me identifico y me reconozco del pueblo mapuche. Mapu significa tierra, che significa gente. Nosotros somos gente de la tierra, no somos dueños de la tierra, sino que somos parte de ella. ¿Tu mamá y tu papá eran mapuches? Mi mamá y mi papá eran mapuches, mi papá ya tenía un... digamos un... Se había... sus abuelos se habían casado con una persona española, mi bisabuela, pero la sangre mapuche la tuvo siempre y mi mamá era mapuche de ambos padres, digamos. Ah, del lado de tu papá, mestizo, digamos. Claro, del lado de mi papá había una... ¿Y cómo es? ¿Cómo te identificas mapuche? ¿Mapuche tiene que ver con la cuestión sanguínea o tiene que ver con la concepción cultural? No, no, no tiene que ver tanto la concepción sanguínea, porque una gota, si vos te reconoces mapuche o de un pueblo originario, defendés esa cosmovisión sin ningún tipo de problemas y lo más importante es el conocimiento que se pasa a través de generación en generación, en este caso, mi abuelo, mis abuelos, mis padres que también tampoco viven, ¿no? Y bueno, en este caso yo, con la dificultad que hay de ser mapuche en la ciudad, trato de compartir y dejar ese conocimiento a mis hijas. ¿Y tus hijas te siguen? Mis hijas acompañan. ¿Cuántas tenés? Tengo, en Mapuzungún sería Epú Somo Puniem, dos hijas mujeres. Ah, nada, despacito, despacito. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Epú Somo Puniem, dos hijas mujeres, tienen 17, 18 años. Epú es dos, Somo es mujer, Puniem es hija, dos hijas mujeres. Tienen 17, 18 años y, bueno, y acompañan en lo que tiene que ver con cuando, por ejemplo, en la escuela se habla sobre los pueblos originarios en pasado. Bueno, ellas recalcan y llevan al debate. Estamos vivos, ¿no? Esto de que siempre se habla de los pueblos originarios en pasado. Que comían, que se vestían y, bueno, ese es un trabajo que, a pesar de que yo, desde que estoy en Cumelén, hace muchísimo tiempo lo vengo dando charlas y eso, es como que hay un gran desconocimiento sobre eso, ¿no? Y, obviamente, llevan nombres originarios, mapuches. Mailen es joven doncella, es un nombre mapuche. Taís es un nombre... ¿Cómo, cómo? ¿Taís? Taís. Es un nombre... ¿T-A-I? Sí, Taís, sí. ¿Qué significa? Taís es joven guerrera, pero tiene que ver más con... No es del pueblo originario, mapuche. Ajá. Lo que pasa es que nosotros somos muchos de familia, nosotros somos 10 hermanos. ¿10 hermanos? Sí, tengo 46 sobrinos, sobrinos, nietos, así que los nombres prácticamente están todos ocupados. Y, bueno, fuimos buscando y la verdad que Taís igual nos pareció un nombre adecuado para ellos. ¿Tu marido también es mapuche? Mi marido también es mapuche, pero él se reconoce, se reconoció mapuche ya un poco más grande. Ajá. Yo desde pequeña siempre supe... ¿Por qué? Porque mis viejos siempre me lo dijeron. Lo que sí, siempre resguardando. ¿Y tus otros nueve hermanos también o no? Mis otros nueve hermanos también. Lo que pasa es que no participan tan activamente en lo que es visibilizar la cultura, ¿no? ¿Cómo participás vos? Dame un ejemplo. Primera pregunta. Segunda pregunta, todos juntos estoy ansioso por preguntar. ¿Cómo es lo de la cosmovisión? Palabra que vos mencionaste, concepto que vos mencionaste dos o tres veces. ¿Cómo es lo de la cosmovisión mapuche? ¿Qué me querés decir con eso? Tiene que ver con la forma en que nosotros vemos la madre tierra, la ñuque mapu, porque bueno, como yo te dije hoy, nosotros no somos dueños de la tierra, sino que somos parte de ella. Entonces, en cada acto, en cada gesto que haces, cada actitud que vos tenés, debes tener un respeto hacia la madre tierra, porque ella es generadora de vida y es quien nos provee también el alimento. Entonces, es primordial preservarla, cuidarla y respetarla. Por eso hoy sufrimos tanto, ¿no? O sea, hoy es más notorio, pero los pueblos originarios desde hace 200 años vienen sufriendo la persecución, el genocidio, el encarcelamiento. La verdad que si vamos a hablar de lo que tiene que ver con la cosmovisión mapuche, cuando vos explicás la vestimenta, cuando vos explicás todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los chaguay, los aros, la platería. Explícamelo, explícamelo. Cuando vos explicás todo eso, está todo muy bien. Cuando vos hablas de territorio, ahí ya la situación es más complicada, es mucho más complicada. Si nosotros te entendemos, sí, muy lindos los colores, muy lindos los collares, muy linda la alfarería, muy linda la plata, pero la tierra es mía. La tierra no es mía, sino que yo soy parte de ella. Esa es la concepción del mapuche. Sí, esa es la visión de todos los pueblos originarios. Yo no soy dueña de este pedazo de tierra. No, no. Este pedazo de tierra es de todos nosotros. No, y aparte la visión de habitar comunitariamente un espacio, ¿sí? No perjudicando a los que conviven. ¿Y de qué manera ustedes llevan a la práctica? Ustedes, me cuesta porque parece que estuviera generando un límite y en verdad no quiero, pero bueno, cuando vos me decís, nosotros no agredimos, nosotros respetamos porque nos da de comer, porque ahí sacamos todo lo que podemos hacer. ¿Cómo ustedes lo ponen de manifiesto? ¿Haciendo qué cosa? Lo ponemos de manifiesto, por ejemplo, tratando de enseñar a quienes quieran, sobre todo los niños, los jóvenes y también, por qué no, personas mayores, todo lo que tienen que ver con el cultivo de la tierra, el cuidado, la medicina también. También hay muchas abuelas que tienen mucho conocimiento en la medicina y, bueno, ellas tratan también de dejar ese conocimiento. Cuando hablabas de medicina, la utilización de elementos naturales para cuidarte del organismo. Exacto, exacto. Y después también, por ejemplo, en mi caso, yo soy huizum tufe, huitral tufe, que sería, soy, no es maestra la palabra, sino que enseño telar y enseño alfarería. Huizum es alfarería, huitral es telar. Y en ese acto de poder compartir ese conocimiento con diferentes personas, porque le doy a niños, adolescentes, personas mayores, inculco en ellos, por ejemplo, a la extracción de arcilla, el pedir permiso a la madre. A la tierra. Pedir permiso, siempre. Pedir permiso y agradecer, ¿sí? Ser agradecido. Algo que, lamentablemente, hoy te talan bosques, te hacen represas, explotación minera, bueno, tantísimas cosas que perjudican a la madre tierra, a la Pachamama, y que, lamentablemente, sabemos que tiene todo esto ahí tras un poder económico muy fuerte. Por supuesto. En lo cual, por supuesto, la madre tierra es la más perjudicada, que nosotros estamos de paso, son los niños los que deben quedar con este lugar resguardado también para las próximas generaciones. Algo tan sencillo y tan complejo, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo dirías, sigamos caminando? No, no. Eso es una de las cosas que nosotros estamos recuperando. El idioma. El idioma, el Mapuzungun. Nosotros acá no tenemos muchas personas hablantes, entonces, internamente, tratamos de juntarnos para poder volver a refortalecernos en lo que tiene que ver, justamente, con el idioma, con la cosmovisión, porque no es lo mismo estar en la ciudad que ser... Pero se hace difícil o pueden recuperar. No. Me lo vas a contestar en un rato. Seguimos caminando. Bueno. Dale, dale. Dale, dale. Uno, dos, tres. ¿Y manejás muchas palabras del idioma o cuesta porque se va perdiendo? Se va perdiendo al no practicarlo. Al no tener una persona con la que puedas hablarlo es muy difícil. Una de las cosas... ¿Vos no tenés a nadie para...? No, 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 no. No, no. No, no. No podemos, por ejemplo, aprendemos todo lo que tiene que ver con los saludos, los colores, algunas acciones. Y, bueno, lo que más queremos fortalecer también es el poder hablar en Mapuzungún cuando se hace una ceremonia, ¿no? Pedirle a la ñuque Mapu en el idioma materno. Te voy a hacer una pregunta y, perdóname, digamos, no quiero meter la pata, pero no se me ocurre preguntarlo de otra manera. Así como nosotros, justo nosotros, ¿qué sé, tenemos a un dios o alguien todopoderoso para la cosmovisión Mapuche todopoderoso que es la tierra? Tiene que ver con la madre tierra, exactamente. Intocable. La madre tierra, intocable, hay que respetarla, hay que cuidarla y en eso es... No sos propietario, no sos propietaria de la tierra, pero es la que nos da todo. Exactamente. Esa sería la concepción. Exactamente, exactamente, exactamente. La tierra nos da de comer, la tierra nos posibilita tener familia, la tierra nos posibilita tener remedios naturales. Exacto, exacto. Y esa cosmovisión circular, ¿no? Porque todo va y vuelve, ¿sí? Siempre es así, ancestralmente ha sido así. Entonces, por eso, para nosotros es muy importante darle la charla a los chicos en las escuelas. ¿Cómo te reciben los pibes? Te reciben, al principio se sorprenden, sobre todo los niños pequeños, pero hoy hay también esto de la tecnología, ayuda a que, por ejemplo, una maestra va a dar un trabajo sobre pueblos originarios y los chicos ya te googlearon todo en internet. Ya te dicen, ay, yo vi que las casas eran de tal manera que se visten de determinada manera. O sea, cuesta, por supuesto que cuesta, es muy difícil, pero bueno, es un trabajo en el cual, al yo reconocerme, mujer originaria de pueblo mapuche, asumo ese compromiso que hasta el último día de vida que me quede voy a refortalecer la cultura y compartir y dejar ese conocimiento que me dejaron mis padres, mi chao, mi ñuque, mi madre, mi chao, mi padre, dejarlo. Como decía mi mamá, usted, el conocimiento, hija, no se lo guarde. Regálelo. Regálelo, compártalo para que no se pierda. Y es así que, bueno, que damos charlas de, damos charlas en lo que tiene que ver con la cosmovisión, después están talleres de telar, talleres de alfaredía, y bueno, y compartimos con los chicos, cada vez que yo voy, que hago un trabajo, que tengo que recolectar arcilla, esto, de pedir permiso. ¿Dónde recolectas arcilla? Nosotros acá recolectamos arcilla con la Escuela de Artes Visuales, con todos los talleres que hay en Bahía Blanca, quienes no conocen, también lo compartimos en lo que sería la Ría, Cerri. Sí, ahí vamos junto con también... ¿Vos misma te haces tus adornos, te haces la ropa? Tenemos la mien que se dedican a hacer. Yo, lo mío, mi neguén, mi fuerza es el telar y el buisum, la alfarería. Pero sí hay la mien que por ahí pueden llegar a hacer la ropa porque no la conseguí. ¿Hacés alfarería y telar para vivir, para que no se pierda la técnica, para venderla, para enseñar? ¿Para todo eso? Más que nada, no tanto para vivir, no tanto para vivir. Si bien por ahí podés llegar a vender algo, no es tanto lo que vendés, sino más que nada para que no se pierda, para que no se pierda, para compartir y también para transmitir, por ejemplo, en los adolescentes, en los niños, el respeto al ser humano, el respeto a la vida, el respeto que nosotros no tenemos una visión piramidal. No es que tenemos, por ejemplo, nosotros no es que hay un presidente, vicepresidente, no. No, nosotros tenemos una visión horizontal en el que todos somos distintos, pero no por eso ninguno es menos importante que el otro. Cada uno de nosotros tiene un neguén diferente, un rol diferente, pero es tan importante como cualquiera. ¿No hay quien en una comunidad, por ejemplo, dirija, toma de las decisiones por sobre el resto o se consensúa? Se consensúa, se consensúa, pero sí, sí, hay una organización política. Nunca tenés la referente espiritual del pueblo mapuche, que es la machi, ella es, digamos, la guía del pueblo, es muy respetada. ¿Tiene que ser una persona mayor? No, no, no una persona mayor, sino una persona que obtiene ese conocimiento, que le llega ese conocimiento, que nace con ese conocimiento, que recibe también a través de los sueños del peuma, que tiene mucho conocimiento en medicina. ¿Mucho conocimiento en medicina? Muchísimo conocimiento en medicina. ¿De las hierbas, de las cosas naturales? Sí, 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 de las cosas naturales. Y bueno, ella es la referente espiritual. ¿Vos, en tu casa, ustedes lo practican eso? Y lo podés practicar medianamente, lo podés practicar medianamente, porque, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo estaba embarazada, mi mamá, ella iba a atender, era matrona, ella iba a atender a las mujeres, la venían a buscar de lejos, las parturientas, pero cuando yo quedé embarazada y hablé con ella, ella me dijo, hija, yo no puedo atenderla, no puedo guiarla, puedo ayudarla, aconsejarla, pero usted ya está contaminada. Entonces yo quedé sorprendida, mamá, ¿cómo contaminada? Y lo que pasa es que dice que usted ya, el agua que toma no es la misma que el agua del manantial, donde vivían las mujeres en el campo, lo que come tampoco es tan natural, porque estando en la ciudad es verdad, y lo sabemos, y aparte usted no anda lo que andan las mujeres en el campo. Por ahí un dolorcito y uno ya le duele todo y las mujeres capaz que a un día de parir están ordeñando una vaca, echando leña, o sea, muchísimas cosas para hacer en el campo, que bueno, en la ciudad uno se pone mañoso. ¿Eso te dijo tu mamá? Exacto, eso me dijo mi madre, al principio me dolió, pero después lo entendí. ¿Lo comprendiste? Después lo comprendí, lo comprendí porque sí, es verdad, en la ciudad uno no hace ejercicio físico, se sube a un colectivo, no camina, se acuesta, mira, tele sentado, tiene todo a la mano, o sea, es real, es, y por eso yo te cuento que es muy difícil. Y respecto de la comida, que es un aspecto interesantísimo, ¿cómo es eso? Respecto de la comida también, porque mi mamá, yo no lo puedo practicar por una cuestión de trabajo, trato de inculcarlo, pero mi mamá, por ejemplo, ella, en el tema de la comida, ella tenía que ver, se tomaba el tiempo de si estaba lindo, lloviendo, si había viento, qué era lo que hacía de comer, qué comíamos, porque ella sí se criaba en el campo. Dependía del día, lo que preparaba, si llovía era una cosa, si no llovía, si había viento. Sí, 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 dependía del día, hacía el pan, ella lo hacía, que a veces cuando lo cuento me dice, no, no lo podemos creer, ella el pan lo hacía asado, o sea, hacía el pan casero en el horno, hacía, obviamente, en el horno de barro, la torta al rescoldo, con la ceniza, que es la torta al rescoldo, y ella lo hacía hervido también el pan. ¿Ah, sí? Lo hacía hervido, sí, había una técnica que yo utilizaba que lo hacía hervido, exactamente. ¿Y lo seguís vos lo ponés? No, yo no, no, no. ¿Vas a la panadería? No, no, yo hago pan casero y torta frita, me salen mejor las tortas fritas que pan casero, pero no, 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 no hago, por ejemplo, el pan hervido, sí, al rescoldo sí, sí, lo he hecho en las comunidades. ¿Y hay todo un movimiento para mantener todos esos aspectos culturales o se hace cada vez más difícil? No, 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 hay un resurgir, hay un resurgir, es real que hay un resurgir, los jóvenes en las comunidades hay niños muy pequeños que hablan muchísimo. ¿En las comunidades acá o en el sur? En el campo, en el campo, sí. ¿Vas mucho? Y trato de ir lo que más que puedo, lo que pasa que, bueno, vuelvo a repetirte, por cuestiones a veces de que no tenés el dinero, por cuestiones de trabajo, bueno, pero tratamos, por ejemplo, de sí o sí participar del año nuevo, el Buñautripantú, el año nuevo Mapuche. ¿Cuándo es? Es el 24 de junio. ¿Junio? Sí, entre el 20 y el 24, es con lo que conocen el solsticio de infierno, es el cambio de la luna, bueno, cuando cae el cambio de la luna. ¿No Mapuche? Es el Buñautripantú, el Buñautripantú es la vuelta nueva del sol. ¿Y ahí? Y ahí, claro, ahí nos juntamos, las comunidades invitan y participan, hoy se está abriendo a la gente no Mapuche, pero participan las comunidades, es como una comida así a la canasta, todas las comunidades llevan algo para compartir, se comen riquísimo. ¿Cuál es el plato fundamental? El plato fundamental es el pan cutra y después el corderito, el hornito de barro o puranto, depende de la zona donde vayas, es que se hace en el pozo. En el pozo. Sí, sí, pero después, bueno, tortas fritas, rescoldo, no se consume alcohol. ¿No? No, 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 no se consume alcohol, así que estás con mate o estás con... ¿Mate tomas? Mate, sí, sí, mate o té o café de trigo, que es muy rico. Bueno, permiso, ¿eh? ¿Puedo? Sí, sí, sí. Cariñosamente es lo mío y yo quiero que le digas a la gente, porque por ahí le puede interesar esto, dónde se juntan, cómo se juntan, si puede ir cualquiera, cómo es. Bueno, nosotros somos la organización Kumelen Neuen Mapu, también estoy participando del grupo de Mujeres Originarias por el Buen Vivir y tenemos un Face, hoy se manejan las redes sociales, es Kumelen Neuen Mapu, con K, ustedes ponen Kumelen Neuen Mapu y ahí se hacen el contacto y bueno, y ahí generalmente de esa manera se contactan las escuelas, las charlas o bueno, telefónicamente nos piden ahí cómo se pueden contactar con nosotros, espacio físico, esperamos tener un espacio propio, lo cual todavía no tenemos como organización, pero sí nos juntamos en la casa de una de las ñañas, de las abuelas, donde funcionan las abuelas. ¿Las abuelas se dicen ñañas? Ñañas, les hacemos a las abuelas, son dos hermosas, Dorita y Hilda, que les mando un besito enorme, aguerridas, luchadoras y que acompañan todo el tiempo en todas las actividades, así que ellas son nuestro pilar, lo fundamental para nosotros es que es el consejo de ellas y por supuesto de todos los mayores, que se acercan en las comunidades, acá en la ciudad y hay varias abuelas mapuches, hay muchas abuelas mapuches por todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, hay comunidades originarias, 36 naciones originarias tiene este país, consolidadas, conformadas, que están luchando por su territorio, por defender la tierra, como dice una de las abuelas, cuando se defiende la tierra, es la lucha de todos nosotros, porque es la defensa del agua, la defensa del río, la defensa de la montaña, la defensa de todos los animales, de todas las plantas y de todos nosotros, del futuro. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.